Bueno, señor presidente, quiero que coste en acta mi agradecimiento a la colaboración que he tenido para la elaboración de esta proposición no de ley al psicopedagogo Daniel Temes, que nos está siguiendo a través de streaming. Quiero agradecerle a él y a todos los profesores de la Universidad de La Laguna que me han asesorado para la proposición no de ley que les traigo hoy aquí. Ayer, 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, permítanme, por lo tanto, que dedique mis primeras palabras a todos los héroes anónimos que trabajan por la paz o por la no violencia y también en las redes sociales. Nada nuevo si enumero todas las veces que en este Parlamento hemos hablado de violencia, violencia de género, violencia en las aulas y hoy violencia en la red. Cualquier ámbito donde se desarrolle la violencia nos concierne a todos como sociedad civilizada que somos. Cualquier ámbito donde se desarrolle la violencia nos concierne a todos los héroes a todos los héroes a todos los héroes a todos los héroes a todos los héroes. Cualquier ámbito donde se desarrolle la violencia nos concierne a todos los héroes.